¡Saluda a la realidad! ¡Tú sí te amo de la realidad! ¡96.3! ¡Póngala! Los niños y las niñas nos lavamos bien las manos, nos tapamos con el antebrazo cuando estornudamos o tosemos, y aprendimos a saludar sin tocarnos. ¡Protegámonos en familia! PANU, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. PANU, Ministerio de Salud. ¡Ciento setenta y cinco años de hacer el bien! PANU, Ministerio de Salud. PANU, Ministerio de Salud. PANU, Ministerio de Salud. A personas que tengan un resfriado o síntomas de gripe. ¡Protegámonos en familia! PANU, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. PANU, Ministerio de Salud. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. O en la orientación deidad la música. Give thestroke to people a ti ahora, aportate y luego o se notifican el bien! apprentice la música. ¡Protegámonos en familia! Desde el publico 76 y steel privadas, ¡p Vert IKE появивается en la línea de la línea dedicada por acá! ¡Protegámonos en familia! ¡Protegámonos en familia! Este es nuestro lugar... Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Saludamos a don José Bustos y a don Alex Romero en el estudio de grabación. Igualmente, nuestro saludo para el compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Owey, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este, su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigas. Gracias, amigos, por acompañarnos en este, su espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Recuerden, como lo hacemos desde hace 14 años, Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, siempre de lunes a viernes, de 7 y 20 a 8 y 20, aquí en 96.3, Centro para todo Costa Rica. Y durante el programa, mantenemos la señal en vivo en Facebook, búsquenos en Facebook, si tiene que apartarse de su aparato de radio, nos puede escuchar en su computadora, en su tablet, en su teléfono inteligente. Ingrese a Facebook, de paso le da me gusta a nuestra página, estamos como Programa Horizontes Costa Rica. Esa es nuestra página en Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, ingrese ahí, dele me gusta y de paso puede escuchar este programa en directo, si tiene que apartarse de su aparato de radio. Como promotores de la Cultura Ciudadana, nos agrada y agradecemos la participación de todas y todos ustedes. Así es que, una vez más, si usted todavía no tiene en sus contactos telefónicos nuestro WhatsApp, lo vamos a dar para que nos agregue a esos contactos telefónicos y nos haga su reporte de sintonía, su aporte, su comentario con relación al tema que nos ocupa cada día. Nuestro WhatsApp, 83-84-4142, 83-84-4142, así como lo acaba de hacer don Víctor Ramírez Durán, que dice buenos días, conectado, gracias don Víctor. Don David Picado Cogui dice, excelente el invitado, un invitado de lujo, buenos días, saludos, gracias. Doña Marielos Robledo también reporta sintonía, atenta a escuchar a nuestro invitado, don Carlos E. Alvarado Pérez, una clase de economía, gracias don Carlos, muchísimas gracias. Gerardo Padilla también nos dice por acá, dice, les escucho desde la zona atlántica, Limón, aquí estamos todavía cumpliendo con las normas de distanciamiento social para que seamos una de las provincias con menos afectados. Les saludamos desde Limón, aquí escuchando Horizontes, gracias. Igualmente usted, amiga, amigo, durante el programa puede hacer su reporte de sintonía. Nuestra buena amiga Carla Oporta, dice desde Tres Ríos, saludos, un abrazo, que Dios los bendiga, gracias, estimada Carla Oporta, gracias por ese sentimiento y por tomarse el tiempo de escribirnos. Igualmente le enviamos un saludo a uno de los que desde muy temprano estaba reportando sintonía, un saludo para el doctor Eduardo Blanco Umaña, que muy tempranito estaba reportando sintonía. Gracias doctor, adelante ahí con todos sus compañeras y compañeros médicos, enfermeras, enfermeros, todo el personal, todo el personal allá en el hospital de Cartago que está pegadito con Horizontes. Muchas gracias doctor. Bien, igualmente un saludo para el periodista José Meléndez, José Meléndez que se encuentra en sintonía, él es periodista costalicense, corresponsal del Universal de México, el País Baña, el Heraldo de Miami, en fin, de varios periódicos internacionales. Recuerden, somos Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, como espacio de Cultura Ciudadana nos interesa traer invitados que conocen, que dominan muy bien el tema, para que juntos aprendamos todos. Hoy está con nosotros un buen amigo que nos ha colaborado durante mucho tiempo, él es el economista Vidal Villalobos Rojas, asesor económico del Grupo Prival. Hemos invitado a Don Vidal para que con su conocimiento como economista nos pueda conversar un ratito acerca de lo que hemos llamado reactivación económica COVID-19. Bueno, hemos sufrido todos a nivel mundial los problemas por el COVID-19, pero hay que despegar, el país tiene que seguir adelante, hay que comer, hay que producir, hay que generar dinerito para poder hacer frente a nuestras obligaciones. Así es que vamos a escuchar, entonces, en la mañana de hoy, repito, y saludando aquí a Francisco Cascante Segura, que está reportando sintonía, vamos a escuchar al economista Vidal Villalobos Rojas, asesor económico del Grupo Prival, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Don Vidal, gracias por atender nuestra invitación, por ayudarnos a comprender cómo se podría dar esta reactivación económica COVID-19 hoy acá en Horizontes. Gracias. Muy buenos días, Don Edgar, y muy buenos días, un enorme abrazo virtual para todas las personas que siguen su programa. Encantado de nueva cuenta de estar acá con ustedes para conversar acerca de estos temas que son realmente importantes ahora para el país, esperando que continuemos como país liderando la batalla y ganándola contra el coronavirus. Pero ahora tenemos enfrente una batalla muy importante y es volver a poner en pie la economía de este país. Correcto, ese es el reto ahora, poner en pie, me gusta eso, la economía de Costa Rica. ¿Para qué? Para que ustedes, amigas, amigos, sus familiares, sus hijas, sus hijos y todos regresemos a los tiempos en que hemos tenido calidad de vida. Que hay algunos problemas que solucionar en la economía costarricense y mundial, desde luego que sí. Pero todos los días salimos a trabajar en condiciones normales y era más fácil producir que hoy día con la situación del COVID-19, que nos ha obligado a reinventarnos, revisar las estrategias de comercialización, revisar las estrategias del aporte a la economía costarricense en nuestro caso. Don Vidal Villalobos, ¿cómo se podría dar y en qué sectores podría ser más rápido esta reactivación económica COVID-19 que hemos llamado nosotros acá en Horizonte? Lo escuchamos con atención y con muchísimo respeto. Muchísimas gracias, don Edgar. A mí me encantaría que aquellos sectores con mayor dinamismo en la absorción del empleo y el encadenamiento de su reactivación vaya contaminando positivamente en este término el resto de la economía, sean los primeros en ponerse al frente de esta cruzada. Sin embargo, es importante determinar, establecer y reconocer que nuestro país, desde el principio de la epidemia, tomó una hoja de ruta. Y la hoja de ruta fue primero la salud. Vamos a defender la vida de los costarricenses y eso tiene un costo, por supuesto. Luego, en segundo punto, las autoridades pusieron el elemento de proteger el empleo y de proteger a las empresas en la medida de lo posible. Por eso tenemos programas como Proteger, que va dirigido precisamente a ayudarle a las personas que han visto disminuida su jornada de trabajo, que han visto suspendido su contrato de trabajo, o peor aún, que han sido del todo despedidos. El desempleo está creciendo de manera importante en el país, pero la esperanza es que conforme algunos sectores regresen, vamos de nueva cuenta a tener ahí la posibilidad de recontratación o de recuperar las jornadas de trabajo. En materia de protección a las empresas, también dentro de los programas que el gobierno de la república ha establecido, está el programa que viene a ayudarle a 200 mini empresas exportadoras con capital semilla. Aquí lo que tenemos que tomar en consideración es que de acuerdo con las métricas que manejamos, son más de 3.000 pymes las que tenemos en el país. Entonces, el reto es realmente importante por ahí. En tercer lugar, estaría ahora sí ya la recuperación de la economía. Pero, insisto, todo esto, sobre todo los puntos 2 y 3, están engarzados al desarrollo del punto 1. Y en este sentido, entonces, la hoja de ruta que ya nos ha marcado el señor Ministro de Salud está clara. En esta quincena, final de mayo, estamos con una apertura de parques nacionales, aunque al 50% de su aforo y con compra previa de entrada, esto puede estimular las zonas adyacentes nacionales. También se ha permitido los deportes recreativos sin contacto físico directo, pero bueno, parece ser que hay algunas personas que todavía no han entendido realmente cuáles son las medidas de distanciamiento que tenemos que tener. Y aquí en la zona de Cartago, el fin de semana pasado, tuvimos algunos episodios que la prensa ha referido. Deportes de contacto de alto rendimiento, pero sin espectadores. Eso vendría un poco a paliar el tema de que nos hemos privado de algunos deportes durante bastante tiempo. Y eso ayudaría un poco a mantener a las personas tranquilas en sus casas, al menos viendo deportes de esta condición. Retiro de comida en Ventanillas, nada más los fines de semana. Las playas se están abriendo de 5 a 8 de la mañana. Pero uno de los detalles que más me ha llamado la atención es la apertura de hoteles que como máximo tengan 20 habitaciones. Esto es al 50% también del aforo. Le digo que me ha llamado mucho la atención porque la prensa ha hecho referencia a muchos empresarios hoteleros que son pequeños, pero que con la intención efectivamente de aprovechar esta oportunidad volvieron de nueva cuenta a llamar a sus empleados a trabajar. Y puede ser que no tengan garantizados todavía los ingresos, pero están haciendo el enorme esfuerzo para volver a llamar a sus empleados a trabajar. Aquí en Cartago tenemos la referencia de uno muy importante en Turrialba y que volvió de nueva cuenta a llamar a todos sus empleados. Ojalá que eso se pudiera replicar en el resto del país porque ahí es donde entonces tendremos una afectación realmente importante. La recuperación del empleo, la recuperación de los ingresos, pero sobre todo, don Edgar y amigos, en el enfoque que siempre le tratamos de dar a estas conversaciones, el enfoque de la esperanza, de lo que mismo, el enfoque del huichi. Ahí donde hay una crisis, hay una oportunidad. La próxima quincena los restaurantes estarán con un aforo del 50%, ya parques públicos podrían abrirse para transitar. Los museos estarían abiertos en 50% de aforo, pero hay que comprar de previo la entrada para no tener aglomeraciones. El resto de los hoteles estaría abriendo. En la primera etapa abren los hoteles como máximo de 20 habitaciones. Eso significa que el 80% de la oferta hotelera del país ya podría estar abriendo. Claro, nos hace falta un pie de amigo absolutamente importante, que es el turismo internacional. Y ese turismo internacional definitivamente no llegará hasta que los aviones se pongan otra vez en el aire, que las fronteras luego puedan abrir. Y para eso los países tienen que tener, de alguna manera, ya controlado el brote de la epidemia, controlada una segunda potencial ola. Hoy en la mañana ya hay otra ciudad en China que está cerrando porque hay una gran cantidad de brotes en esa ciudad. Y eso es una mala noticia. Porque al final de cuentas, lo que necesitamos es inyectar ese positivismo, ese optimismo que siempre ha caracterizado a los costarricenses. Y que, como decía al principio, nos vuelvan a poner en pie. Porque con la humildad que debemos tener, tuvimos que hincar la rodilla para, con esa misma humildad, reconocer que estábamos ante una pandemia importante y que teníamos que seguir adelante. Déjenme contarles, dentro de lo último que he investigado, que en torno a esa potencial apertura del turismo internacional, que forma parte de los ocho puntos que la ministra de Turismo, María 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 de Rivero, presentó hace unos días atrás, la Organización Mundial de Turismo indicó que estaban ya aprobando lo que se llama un pasaporte de salud. Eso es un permiso digital que cada viajero hace de previo, unos 10 días antes a viajar. Hace un estudio de laboratorio en un centro médico con un autorizado y especializado, que le certifique que no tiene el COVID-19. Esto le va a permitir embarcar de manera segura. Evidentemente, no estamos hablando de pasaportes de inmunidad, como originalmente se habló. Porque para poder tener un pasaporte de esta categoría, tendríamos que tener ya desarrollada la vacuna. Y en ese orden de cosas, engarzando ideas, si lográramos tener un tratamiento, o lográramos tener una vacuna, sería también mucho más fácil el regreso del turismo internacional. Con relación al tratamiento, les recuerdo que hay una empresa en los Estados Unidos, Gallet Science, en Chicago, en el Hospital de Chicago, hizo pruebas de su tratamiento, y también lo ha hecho en China con resultados realmente prometedores. Pero, sin lugar a dudas, una de las cosas más interesantes que han ocurrido en los últimos días, y las bolsas de valores en el mundo respondieron con alzas muy grandes, fue que una empresa llamada Moderna indicó que había probado ya una vacuna. Es que el tratamiento es ayudarnos a cruzar el río montados en un navales más fuerte. La vacuna es cruzar el río por un puente, no tener que exponernos al virus porque ya tendríamos los anticuerpos. Muy bien, Moderna ha hecho pruebas preliminares en su primera etapa con 45 personas, en tres grupos diferentes de 15 personas, con dosis diferenciadas de 50, 100 y 250 ml. Los mejores resultados, curiosamente, los obtuvo en el primer grupo, en donde después de la segunda dosis, las personas habían podido desarrollar anticuerpos de manera similar a una persona que se había ya recuperado del COVID. Esto generó, como les digo, una euforia importante en las bolsas y aún se mantiene esa euforia. Hoy estaba revisando antes del programa cómo se están comportando el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500 y están decididamente al alza. Cuando la persona compra el boleto en la aerolínea, le va a decir, déjeme ver su pasaporte de salud. Esto es así como cuando vamos a renovar o a sacar la licencia, que nos dicen, y el examen del médico. Esto digo, los chicos del banco o los chicos del ministerio de deportes ingresan a una plataforma, dan el código y observan mente en el pasaporte de salud, que va a estar disponible incluso en el celular con un código, por lo que quieran, podríamos estar pasando por lectores en los aeropuertos de manera mucho más celeste. Es como recibir un boarding pass digital directamente en el celular. Este pasaporte de salud lo ha desarrollado una organización que se llama el Instituto del Aire, el Art Institute, junto con una empresa de soluciones informáticas que se llama Tourist Data Driven Solutions. Y la buena noticia es que en estos momentos se está probando en España internamente, en viajes a Ibiza y a las Islas Canarias. Posteriormente podríamos estar esperando que esto se abriera a las fronteras terrestres y a las fronteras marítimas. Costa Rica requiere un dinamismo importante en turismo y estas son noticias importantes, don Edgar y amigos, que nos van a permitir poner sobre el tapete la posibilidad de hacerlo. Y voy a regresarle la palabra a don Edgar, nada más con la siguiente idea. Hay reportes ya de que al menos una de sus líneas internacional que regularmente viaja al país, está poniendo a la venta boletos para viajar de Atlanta a San José a partir del 16 de junio. Bien, maravilloso, me parece que se está trabajando a nivel mundial para mejorar la situación económica. Una de las situaciones que se ha visto afectada definitivamente ha sido la hotelería. Ya escucharon ustedes al economista don Vidal Villalobos Rojas, asesor económico del Grupo Prival, aquí en Horizontes, cuando nos está indicando que poco a poco se está retomando la actividad hotelera, primero con pequeños hoteles, pero ahí van. El ejemplo que ponía don Vidal de la provincia de Cartago, allá en Turrialba, propiamente, el Hotel Casa Turire, que es un hotel bellísimo, hecho sea de paso, se los recomiendo para las personas que quieran darse una vuelta. Me gusta ese esfuerzo y hay que reconocerlo y por eso lo hacemos público. Igualmente nos están indicando por acá algunas personas, o más bien nos solicitan, que sí, don Vidal, se puede referir a una situación que ha venido afectando a cerca de 150 mil personas, como es los centros gastronómicos, es decir, lo que son propiamente restaurantes. Hay algunos, recordemos, que son bares restaurantes y hay otros que son solamente restaurantes. Pero esto en el encadenamiento ha venido a producir un efecto muy negativo en los agricultores también. ¿Por qué? Porque los suministros en los centros de alimentación los proveen, en su gran mayoría, agricultores, luego están los pescadores, están aquellos que venden el pollo fresco, las carnes, etcétera, etcétera, y ellos se han visto afectados. Ahora le están pidiendo a don Vidal que haga un comentario al respecto. Quiero leer algunos mensajes que siguen ingresando por acá, al 83, 41, 41, 42. Dice Randy, buenos días, aquí también haciendo esfuerzos para encontrar un tratamiento en Costa Rica. Así es que seguimos adelante en Costa Rica haciendo estos esfuerzos. Muy bien, gracias Randy por recordarnos ese trabajo que se lleva a cabo acá desde el Clodomiro Picado. Un saludo para nuestro buen amigo Efraín, que está en sintonía. Igualmente, Alvar López González, que nos escucha allá en Recope. Gracias, Alvar. Alberto Coronado Godínez dice, bien dicho, señor Villalobos Rojas, éxitos. Don Edgar, Costa Rica va bien. Esa es la opinión de Alberto Coronado Godínez. Gracias, Alberto. Igualmente, Jorge Ramírez reporta a sintonía. Gilberto Vargas también reportando a la sintonía. Vamos a ir nosotros a una pausa, pero antes quiero leerles un comentario que nos envía David Picado Cogui. Vamos a ver, dice, buenos días, excelente el invitado. Lo más duro es que la Banca Nacional brilla por su ausencia. Las municipalidades cortan el agua. La Jasec se lleva a los medidores y la cervecería nos manda a cobro judicial. Quedémonos en casa, quebrados y con hambre. Si al menos la banca ayudara al turismo y a los restaurantes y bares, podríamos reactivar esta economía. Esa es la opinión de David Picado Cogui, que nos la envía. Usted también puede participar. La opinión de ustedes es muy importante. La recibimos en nuestro WhatsApp. A través, anótelo ahí, si no lo tiene anotado en sus contactos telefónicos, WhatsApp programa Horizontes 8341-4142. Se los repito despacio, 8341-4142. Un saludo para el buen amigo Miguel Ángel Zúñiga Chávez, que reporta Sintonía. Gracias, Miguel Ángel, por estar en Sintonía. Igualmente, la colega de don Vidal, desde Escazú, una dama que siempre nos aporta mucho. Ella es doña Carmen Antillón. Nos dice, excelente, como siempre, la presentación de su invitado, don Edgar. Da gusto escuchar a mi colega Vidal Villalúos Rojas, dice la economista Carmen Antillón. Lo expresa de una manera que, además de ser muy clara, por su entonación, nos da tranquilidad a todos, nos da esperanza, nos da un aliento para pensar en que vienen nuevos tiempos después del COVID-19. Un abrazo a la distancia respetuoso para mi colega Vidal Villalúos Rojas, dice doña Carmen Antillón, desde Escazú. Vamos a ir a la cabina central, si usted me lo permite, don Vidal, y ustedes, amigos y amigas, acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, tenemos un mensaje de don Carlos Monge, que nos invita a reflexionar, a analizar el día a día para que seamos mejores personas. Retornamos en breve, recuerde, Somos Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. ¿Su empresa o negocio está estable? Los médicos utilizan a menudo ese término cuando se consulta sobre el estado de salud de un paciente. Si partimos de que en medicina, esa expresión indica que todos los signos vitales están dentro de los parámetros previstos. Pero como son los vitales, eso se puede dar con un paciente que esté en cuidados intensivos o uno que ya pasaron al salón. Pero eso no garantiza que siga así, porque puede variar para un lado u otro. Por ejemplo, un cambio drástico en el nivel de azúcar o en la presión arterial puede causar desastres en un momento. Ahora sí, su actividad está estable. Puede ser que esté en cuidados intensivos. Por ejemplo, si solo tiene un comprador, como le sucede a quienes le venden a instituciones grandes o solo le dan servicios a una empresa poderosa, si algo falla con el cliente, se puede acabar su actividad. O si depende de un solo proveedor. O solo tiene un canal de ventas, como sería una tienda que espera a los clientes por la puerta. Mejor que estar estable es estar en cambio positivo. Para una consulta gratis, envíenos un WhatsApp 714-0157. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Sigo las indicaciones que me dieron en la escuela. Aprovecho este tiempo para estudiar y cumplo los consejos para cuidar mi salud. ¡Protegámonos en familia! PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Cuando jugas chances, ganamos todos. En el 2019, la Junta de Protección Social destinó casi 2.000 millones de colones a programas para la atención y prevención del cáncer. Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan. Por eso, cada vez que jugas, mejoras la calidad de vida de miles de personas en todo el país. Junta de Protección Social. 175 años de hacer el bien. Si tengo tos, fiebre o problemas para respirar, consultemos al personal de salud. ¡Protegámonos en familia! PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Ya estamos de regreso. Regresamos aquí a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana todos los días de 7 y 20 de la mañana a 8 y 20 de la mañana. Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Y usted tiene oportunidad de expresarse libre, abierta y educadamente como siempre lo hacen. Ponemos a disposición de todas y todos nuestro WhatsApp. Si usted todavía no lo tiene, anótelo ahí a sus contactos telefónicos. WhatsApp, programa Horizontes 83 41 4142 83 41 41 42 para que nos haga sus reportes de sintonía desde todas las partes del país. Los recibimos con mucho cariño. Pueden también hacer sus consultas o expresarse libre y abiertamente acerca del tema de hoy. Hoy hemos invitado al economista Vidal Villalobos Rojas. Él es asesor económico del Grupo Prival y estamos tratando un tema que acá en Horizontes hemos titulado reactivación económica COVID-19. ¿Cómo tenemos que arrollarnos las mangas? ¿Cómo tenemos que reinventarnos? Hemos visto todos cómo las estrategias del comercio han cambiado y tenemos más servicios algunas personas y hasta hace tres años una situación así hablar de un mensajero era casi decir bueno cada día hay menos mensajeros porque ahora con los correos con las facturas que se pasan a través de correos electrónicos etcétera etcétera sin embargo la mensajería se reinventó y ahora tenemos todas estas empresas que nos traen el café el sándwich la hamburguesa la pizza el almuerzo etcétera etcétera los medicamentos tan importantes los abarrotes a las casas en fin el comercio ha cambiado ha cambiado nadie ha dicho que había que cerrar del todo hay que reinventarse y hay que ser positivos y sobre todo informarse adecuadamente acerca de los lineamientos que nos pide el gobierno de la república porque en la medida en que ustedes y nosotros amigos y amigas colaboremos en esa misma medida va a ir pasando esta pandemia del COVID-19 y que no nos pase lo que ha pasado en otros países que como bien lo decía don Vidal Villalobos Rojas ahora hay ciudades como el caso de China que él mencionaba donde ya han tenido que echar para atrás un poco porque la contaminación vuelve de una manera muy agresiva en una segunda ola ¿por qué? porque vemos que la gente igual ha pasado aquí en menor escala por dicha pero en algunos condominios en algunos lugares vemos fiestas reuniones de 15, 20, 30, 40 personas en una pura fiesta pensando en que todo pasó y ojo con eso seamos más responsables está por medio de la vida de su mamá de su papá de su esposa de su esposo de sus hijos la suya misma así es que todos a tener mucho cuidado agradeciendo nuevamente a las personas que se han venido reportando vamos a ver Mesa 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 Matarrita si aparece en su whatsapp Mesa Matarrita nos dice buenos días me parece muy claro lo que está explicando el señor economista gracias Horizontes por traernos estos temas lamentablemente en otros medios no se abre espacio a conversaciones serias y a esta información gracias señor Mesa muchísimas gracias a usted por tomarse el tiempo le enviamos un saludo al buen amigo Irving Malespin exdirector de la Policía de Control Fiscal que reporta a sintonía igualmente saludamos por acá déjenme ver a los amigos del OIJ de Cartago que está en sintonía dice aquí escuchando y aprendiendo en la hora del cafecito ok gracias amigos y sigan adelante amigos del OIJ un saludo para Don Nils Chin subdirector de la Policía Penitenciaria que reporta a sintonía también siempre es un gusto saludarlo el licenciado perdón Manuel Sibaja nos dice los escucho desde Heredia que claridad con la que explica su invitado da gusto escucharlo aquí estoy con mi esposa escuchándolo síganlo invitando y seguiremos de la mano con Horizontes muchas gracias licenciado gracias igualmente la licenciada Vázquez Vázquez Meoño Vázquez Meoño dice los escucho desde San Pedro muy bonito el programa gracias por traernos programas interesantes ¿no? ese es el esfuerzo que hacemos todos los días aquí en Horizontes su programa de cultura ciudadana la finalidad siempre va a ser la misma que ustedes y nosotros reflexionemos sobre los temas nacionales e internacionales y cuál es el aporte que usted desde el lugar que usted ocupa en la sociedad puede ser que usted sea mensajero puede ser que sea taxista puede ser que sea médico puede ser que sea banquero puede ser que trabaje en la radio lo importante está en que usted se arrolle las mangas dejemos de criticar y empecemos a aportar nos dice Efren el programa Horizontes es totalmente un programa muy enfocado en ese eslogan de cultura ciudadana gracias estimado Efren gracias por esas palabras vamos a retornarle la palabra a nuestro invitado reitero el economista Vidal Villalobos Rojas asesor económico del grupo Prival quien hoy nos hace el favor y el honor de atendernos para entender cuál es la situación de reactivación económica COVID-19 don Vidal escuchamos con atención y con respeto muchísimas gracias de nuevo cuenta don Edgar y a todas las personas por todos esos comentarios positivos que lo motivan a uno y lo comprometen a seguir poniendo la carne en el asador bajándose uno también leyendo estudiando analizando datos con la finalidad de traerles información veraz debidamente fundamentada con datos claros de fuentes respetables y que ustedes puedan valorar nos decían antes del corte don Edgar el tema que están enfrentando 150 mil personas que han visto afectado su tema de empleo en centros económicos ya sea por la reducción de la jornada la suspensión del contrato que los mandaron forzosamente a vacaciones en algunos casos y en el peor de los escenarios que han perdido creo que estamos con una etapa importante podríamos estar viendo una reactivación en estas cosas esta semana empezamos ya a mantener la restricción vehicular sanitaria nocturna no a las 7 sino hasta las 10 de la noche y algunos empresarios del sector mantienen abiertos sus locales con la finalidad de que la gente empiece a llegar el movimiento empieza a darse por supuesto que la gente tiene un cierto temor tiene una cautela y con el paso del tiempo podríamos estar viendo una recuperación en algunos de estos centros gastronómicos si es muy importante lo que don Edgar acaba de mencionar estamos ante una nueva normalidad estamos frente a un proceso en donde los modelos los paradigmas probablemente van a cambiar deben contarles que un empresario del área de Escazú justamente en un restaurante nos decía que había caído hasta un 75% su visitación al restaurante y que eso evidentemente había afectado los ingresos y las ventas que ellos tienen sin embargo lo que nos contaron fue que la parte de servicio express había crecido 100% y que esa combinación les había permitido no afectar absolutamente nada a su planilla cosa que es realmente positiva e importante y esperaremos entonces que las cosas vayan generándose de esa manera en el resto de los días que están por venir quisiera también hacer referencia a cuáles son las otras etapas que estamos esperando en el programa de reapertura de la economía que nos han planteado las autoridades de la salud ya del 21 de junio al 12 de julio estarán abriéndose los polideportivos pero para actividades sin contacto las tiendas tendrán autorización ya de apertura al 50% cines museos teatros con compra previa de entradas al 50% del aforo una cosa muy importante para los costarrienses podremos regresar a las iglesias o a los cultos con el distanciamiento de 1.8 metros y en este caso un máximo de 75 personas pero vean que en esta etapa también los bares vuelven a abrir al 50% del aforo pero ya dentro de un mes se estaría esta posibilidad dando siempre y acabando por supuesto los números sanitarios vayan de la forma como han ido hasta el momento en la última etapa que va del 13 de julio al 2 de agosto los lugares de culto máximo serían a 100 personas ya no 75 estaríamos regresando a clases particularmente en algunos grados los chicos que están los de primaria los que se van a grabar los que se van a grabar en el colegio también estarían con un protocolo especial y en los estadios y en los estadios ya podrá haber espectadores a un 20% pero tendremos y se abrirán a mitad de julio manteniendo el concepto de burbuja social que alguna gente me parece no la ha entendido todavía bien y eso se dio reflejado en una gran cantidad de ciclistas aquí la bellísima provincia en donde vivo que es la provincia de cartago este tema de burbuja también fíjense que se está desarrollando en una manera mucho más global para reactivar el turismo internacional estamos claros que algunos países están habilitando ya sus vuelos aéreos pero de manera interna países muy grandes como Australia que han aperturado las líneas de contacto entre Sydney por ejemplo y Melbourne que es una de las rutas más visitadas en el mundo más utilizadas con 5 millones de pasajeros al año esta ruta está abierta pero estamos hablando del mismo país lo mismo ocurre en Nueva Zelanda pero como Nueva Zelanda y Australia se entienden bien se llevan bien y han logrado contener la pandemia van a hacer un corredor burbuja para aperturar la línea aérea internacional eso mismo está ocurriendo también a nivel europeo entre Grecia Chipre Israel en Asia lo están tratando de levantar China Hong Kong Taiwán Corea del Sur en donde ellos se puedan garantizar que el país al cual le están abriendo la frontera una apertura de la línea aérea se va a estar manteniendo con tranquilidad y están siguiendo protocolos de sanidad lo suficientemente buenos como para que se mantenga precisamente esa situación y esto también da cierta de alguna manera firmar este tipo de acuerdos de burbuja y que nos permita paulatinamente regresar al tema del turismo que por cierto me gustaría rápidamente hacer referencia a algunos de los proyectos que la ministra de turismo ha planteado para la recuperación del turismo y las medidas del gobierno para la reactivación de la economía algunas me parece que van siempre muy bien intencionadas pero que no vamos a tener el efecto de corto plazo que estamos necesitando en este momento y necesitamos ir aperturando la economía con seguridad sanitaria pero intentando que se aplique en sectores cuyo dinamismo cuyo encadenamiento y cuya generación de empleo sea realmente importante el gobierno de la república nos informó de un plan que tenían con varios puntos son como 6 o 7 puntos el primero de ellos es que íbamos a tener un fondo de 900 mil millones de capital de trabajo que los dos bancos públicos y el banco popular estarían echando hacia adelante me parece que aquí hubo una confusión porque parecía que originalmente los recursos saldrían del gobierno y el gobierno no estaba muy apretado en materia de liquidez esos recursos ya los tienen el problema es que hay una liquidez natural en este tipo de situaciones me refiero a una crisis como la que estamos viviendo en el pasado Costa Rica ha tenido crisis bueno hace apenas unos meses atrás tuvimos la crisis fiscal en el 2008 2009 tuvimos la crisis subprime o inmobiliaria en el 2004 una crisis de fondos de inversión para quedarme ahí no dime más atrás tuvimos la famosa burbuja de las tecnológicas las punto com del mundo cuando tenemos un tipo de cosas la incertidumbre que tiene el agente económico el consumidor o el productor le obliga a guardar el cinquito porque el rey en estos momentos es mantener liquidez para seguir operando para seguir haciendo las necesidades de tal manera que la gente deja de colocar sus recursos en el mediano y en el largo plazo sea en el proyecto sea en consumo o en casa o un carro o un proyecto y deja de un corto plazo entonces el banco central en este momento tiene un dilema bien complicado tiene grandes cantidades de recursos depositados en clientes y cuentas de oro que tiene que retirarse el mercado porque no las están necesitando en el corto plazo pero los tiene que dejar entonces utiliza su atracción o sea recoger colones de la economía o el mercado integrado de liquidez que también temporalmente hay una consulta que nos hacen por acá bueno antes enviarle un saludo a un señor que nos llama que nos dice Don Salvita ya en Goicochea dice soy Don Salvita aquí escuchando Horizontes muchas gracias por su programa con mucho gusto Don Salvita y le damos los buenos días y el agradecimiento también por estar en sintonía a Don Jorge Ruiz López Don Jorge Ruiz López quien está reportando sintonía desde San Miguel de Desamparados igualmente vamos a ver por acá Carlos Miranda Carlos Miranda nos dice por acá Carlos Miranda en sintonía de Horizonte en su programa de cultura ciudadana gracias amigos por traernos esta categoría invitados con mucho gusto dice Warren desde Playa Flamingo Warren desde Playa Flamingo aquí escuchando quiera Dios que podamos atender a todos los costarricenses de nuevo por acá aquí vamos despegando poco a poco un abrazo para todos y los esperamos en Flamingo dice Warren desde Playa Flamingo Don Miguel nos decían por acá vamos a ver el nombre del ciudadano que nos hizo la consulta aquí está Mario Acuña Don Mario Acuña nos dice lo siguiente por favor pregúntele al economista Vidal Villalobos Rojas cómo hacemos ahora para emprender de nuevo cuando parte de nuestros pocos ahorros ya no existen o no existen del todo cómo hacer poco a poco ir a un banco en estos momentos da un poco de miedo a adquirir deudas cuando el futuro es incierto qué nos puede recomendar él desde el punto de vista económico le escuchamos con muchísima atención y le agradezco de antemano la respuesta bueno muchísimas gracias a don Mario por la pregunta y eso me da pie para hacer un análisis en primera instancia macro y luego bajar a la consulta que él hace hay alguna crítica importante en el crecimiento de la deuda del Estado porque para este año estamos negociando más de 3 mil millones de dólares en créditos multilaterales y bilaterales y más de 2 mil millones se están pensando para el próximo año de hecho el sábado pasado la asamblea legislativa aprobó 300 mil dólares en un crédito del BIP y de la agencia francesa de desarrollo bueno eso va a generar varias cosas una gran cantidad de dólares en la economía producto de sus préstamos fíjense qué curioso porque entonces los dólares que estamos perdiendo por la no exportación de algunos productos o la no llegada de turistas bien podría verse compensado por esa llegada de dólares de préstamo uno esperaría preferiría que fueran por una situación productiva de turismo y de exportaciones que lleguen los dólares no por esta vía pero bueno en este momento sobre la mesa mundial los internacionales ponen recursos en condiciones muy favorables hace algunos días atrás yo les decía es preferible que salgamos al mercado internacional a buscar recursos con los eurobonos porque tenemos mejores condiciones que las locales pero cuando estábamos enfrentados a la crisis fiscal no estaban sobre la mesa esas ofertas y qué tienen esas ofertas de particular tienen tres características importantes son créditos a muy largo plazo lo que reduce la cuota produce precisamente también la cuota y son créditos que tienen periodos de gracia voy a darles un ejemplo Fondo Monetario Internacional autorizó Costa Rica un préstamo de 504 millones de dólares a pagar en 5 años a 1.40 de tasa de interés pero se puede pagar dentro de y me parece que si esa deuda la traemos al país para inyectarla justamente en actividades productivas entonces eso nos va a servir mucho le escuché a la ministra de turismo por ejemplo dentro de los planes que tienen justamente para las pymes relacionadas con el turismo viene un proyecto de capital semilla de capital de trabajo para que vuelvan a levantarse hablan en primera instancia de un capital de 20 millones de dólares dirigido a ese pequeño empresario relacionado con el turismo que tiene un hotel pequeño que tiene un restaurante pequeño y que podría accesar a estos recursos les mencionaba de los 900 mil millones de colones que están disponibles ya en la economía aquí el problema no es la disponibilidad de recursos es lo que don Mario mencionaba hace un momento todavía confiada para tomar un crédito pero si esos créditos son ofrecidos por estas entidades con esas tres condiciones que mencioné van a ser créditos para volver a levantar a estas pequeñas empresas para que tengan capital de trabajo para que tengan liquidez pero se los vamos a otorgar con plazos razonables a tasas razonables incluso quitando las tasas piso que muchos de los contratos tienen y en otra parte teniendo periodos de gracia eso realmente va a poder ayudarle de manera importante al país y a los empresarios Mauren Díaz lo que nos dice por acá es a este señor lo que le puedo decir es que no se atreva a utilizar la tarjeta de crédito para reactivarse mejor acuda a los bancos que es lo mismo que usted está diciendo y si efectivamente hay en ocasiones en medio de la desesperación el deseo o el anhelo por reactivar su actividad económica algunas personas dicen bueno mejor lo voy a hacer rápidamente con la tarjeta de crédito y ahí sí que los intereses son muchísimo más altos y las condiciones no son las más favorables ¿es correcto? definitivamente definitivamente tenemos que tener claridad de dónde es la fuente adecuada para financiarnos pero liberar financiamiento no es solamente por el lado de duda deben darles dos o tres ejemplos de cómo podemos mejorar sustancialmente la liquidez en las empresas para empezar existe un aplazamiento en el pago de impuestos en el IVA renta selectiva de consumo debe estar ahí activado para que podamos trasladar ese pago hacia el futuro ¿qué empresas podrían estar valorando si tiene activos y no son activos es muy común a un intermedio financiero que es propiedad de él asociados su mantenimiento los impuestos etcétera pero tiene una característica importante a nivel de estados financieros y es que es un activo que está ahí hundido dentro de los activos fijos rentabilidad pero le venden por al menos el fondo de inversión con una metodología que se llama ventalo y vuelva alquilado en inglés sale and leave back resulta entonces que el empresario compromete alquilar pero mientras tanto recibe una gran cantidad va a permitir de nuevo cuenta como hemos dicho a lo largo de esta charla el día de hoy de ponerse en pie hay que revisar gastos operativos los dueños si es que no es nuestro están en una situación también buscar un equilibrio pero la revisión de los alquileres en su producción en moratoria convencida todo ese tipo de cosas las podríamos estar trabajando muy bien como hemos venido hablando en el día de hoy que autorizadamente el ministerio de trabajo permite una suspensión de contratos esas cosas tenemos que tenerlas ahí muy bien probablemente la velocidad con la que recuperemos dinero va a ser muy importante desde hace un momento en línea van a estar dentro del primer iniciamos el manejo de los inventarios negociemos con nuestros proveedores para que podamos negociar una serie de cosas bien el tiempo nos ganó una vez más lamentablemente que pena economista Vidal Villalobos Rojas asesor económico del grupo Prival nosotros muy agradecidos el tiempo nos ganó y esperamos volver a contar con estas buenas noticias con este asesoramiento que usted le da a todos los oyentes del programa Cultura Ciudadana Horizontes usted como asesor económico del grupo Prival tiene mucho conocimiento y le agradecemos su participación acá gracias don Vidal don Edgar muy bien muchísimas gracias a todos por escucharme y a usted un gran abrazo gracias a ustedes amigos y amigas mañana 7 y 20 de la mañana regresa a Horizonte siempre aquí en 96.3 y recuerde este programa en minutos estará debidamente editado en nuestra página en Facebook visítenos nuestra página en Facebook es programa Horizontes Costa Rica ingrese ahí dele me gusta buenos días cuando llegue el momento nos daremos un fuerte abrazo por ahora seguimos trabajando en apoyarnos y buscar soluciones en salir adelante controlando esta amenaza desde el lugar más seguro desde casa seguimos trabajando en ser cada día mejores en el banco de los trabajadores felicitamos a todas las personas que han contribuido en este momento para salir adelante banco popular seguimos trabajando quedémonos en casa hay mucho que podemos hacer para disfrutar y compartir protejémonos en familia pano ministerio de salud y gobierno de la república quedate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia en Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional con médico a domicilio servicio de telemedicina atención de emergencias y traslado de pacientes los niños y las niñas tenemos derecho a estar informados sobre el COVID-19 y sentirnos tranquilos seguros y confiados protejémonos en familia PANI ministerio de salud y gobierno de la república TIGC Centro 96.3 Póngala